Ay, caballito de roweja, de caminar a la reja Estamos bando a la reja, de caminar a la reja Estamos bando a la reja, de caminar a la reja Estamos bando a la reja, caminar a mi hielo Y con un banco, me parece arreglar ¡Puede! A ver ahora yo quiero ver a toda la gente bonita Toda la gente con las manos arriba A ver toda la gente que saque los manos de las bolsas y todas las palitas arriba ¡Hey! 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 ¡No veo estas manos de las mujeres solteras! ¡A ver las mujeres solteras que llevan de abajo! ¡Arriba la manita! ¡Uy! 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 Y ahora ¡A ver, bueno! ¡Ayúdenme a chifrarlo! ¡Ya le damos las primeras parejas bailando! ¡Vamos a chifrar todos! ¡Dice! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡No saben chifrarlo! ¡No saben chifrarlo! ¡No saben chifrarlo! ¡Pero sí saben bailar! ¡A verlos! ¡Si ya están bailando! ¡Que levanten las palitas! ¡Mamitas arriba! ¡Esa gente! ¡Nos dijeron que en ese lugar la gente no sabía bailar y vemos que sí saben, hombre! ¡Vamos a chifrar más gente ahí al centro de la pista, compadre! ¡Sale! ¡Dice! ¡Hey! 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 ¡Yo! 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 ¡Y yo! ¡Yo! 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 ¡춰! ¡Se! ¡ enjoan! ¡Alefonado! ¡Alefonado! ¿Ya se han cansado? ¡Ay, tan brujito la llena! ¡Que parezca la llena! ¡Que parezca la llena! ¡Que se vaya de la playa! ¡No se para la patrita! ¡Que parezca la llena! ¡No se para la patrita! ¡Que parezca la llena! ¡Y a ver, vamos a hacer otra prueba! ¡Vamos a hacer otra prueba! ¡A ver! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Quién llegó para allá el señor del ratón de cervezas! ¡Que saldrá a la chipecha! ¡Sólo que se sube a la chipecha! ¡Eh, eh! ¡A ver los que están bailando! ¡Vamos a levantar las manos! ¡Que no se digan que no nos pusimos el solorante! ¡A ver, el ratón que está salido! ¡Con la mano y la salida!